Hoy es el día mundial del perro. ¡Ay, un cachorrito! ¡Porque es de su rock and roll! El saludo para todos los perros que nos están escuchando. Porque esta es la mejor audiencia del mundo. No solamente entre los seres humanos. También tenemos audiencia perruna. Es una perra. Pensa bien lo que vas a decir. Sí, sí. Es una perra. Es una perra. Un saludo a todas las perras que están escuchando. A todos los perros. Un momento. Habitualmente lo que hacemos en el día mundial del perro es hablar del perro. Ah, atención. Historias de perro. El perro esto, tu perro otro. El perro en una... Vamos a hacer una cosa por primera vez. Si vos tenés un perro, no importa, ¿eh? ¿Qué? Si es un gran danés o... Atención. ...o un chihuahua... Aprovecho a saludar a los perros de mi vecino. El chihuahua que no deja de ladrar. Abro la cortina, ladra. Cierro la cortina. Decime, ¿no te compré un revólver yo? No, no, no. Mantengamos la tranquilidad. Bien. Júgatela. Déjenme concentrarme, por favor. Esto es así. Si tenés perro, no importa la raza, no importa si es de raza. Un caniche toy. Un caniche toy puede ser también, sí. Sí. Vamos a abrir el micrófono... ¿Qué? Para que hablen los perros. Estás todo tomado. No, 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 no. Momento. Pero tu perro tiene que hacer... Esto no es televisión. O sea, si fuera televisión o si fueran solamente redes sociales, nosotros podríamos pedirte mandarnos un video con una pirueta... Sí. O una simpatía, algo divertido que haga tu perro. Bueno, esto es radio. Es peor. O mejor dicho, es mejor. Esta es la única oportunidad que vas a tener de sacar a tu perro al aire. Tenés que estar con tu perro, ¿no? Tenés que estar con tu perro y te vamos a dar 30 segundos. ¿Qué? Para que el perro se exprese. No le podés pegar, obviamente, porque nosotros defendemos a los animales. No, no lo podés coaccionar. Tampoco lo podés, este... Bueno, no. No. Menos porque... Si no sabemos cómo termina. Sí, pará. Escuchá. Ponés perro. Ponés perro al 101.9. Si vos ponés perro al 101.9, es porque tenés a tu perro al lado y vas a decir... Por ejemplo, se me ocurre... Atención. Mi perro canta. ¿Qué? Porque hay perros que canta. Ay, Dios mío. No es que el perro cante. Pero el perro, por ejemplo... Al perro se le puede... Perdón, buenas tardes, Tempone. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Petita? ¿Saludó a sus perros? No. No, sus perras. 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 Sus perras que se llaman... Tota. Tota. Y Lupe. Y Lupe. Mándeles un saludo al aire. Un saludo a Tota y Lupe. Seguramente me estén escuchando. Es el día de la perra, del perro. El perro, sí. Sí, sí. ¿Saben alguna gracia a sus perras? Eh... ¿Le enseñó algo? Por ejemplo... No. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo... Eh, Macarena. Y el perro ladra ahí. No, no. ¿No? No, no. Yo si tuviera un perro... Yo si tuviera un perro... Sí. Le enseñaría eso. El perro ladra en el momento del... ¡Ah! Eh... Sería... Eh... Mi diversión. Pero capaz que no le divierta el perro. Hola, Camilo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Petita? Bien. ¿Tiene perros? Tengo una perra. ¿Tiene una perra? ¿Cómo se llama? Catara. ¿Y por qué le puso Catara? Eh... Le puso mi hijo porque es un personaje, un dibujito. ¿Dibujito japonés? No, no. De Nickelodeon. Nickelodeon. Catara. Bien. ¿Sabe hacer algo la perra? Romper las bolas. ¿No hace nada? Nada. Nada, ninguna. O sea, ella está siempre atrás tuyo. Sí. Te das vuelta y si no la esquivás te caes. Ella te sigue. Es cierto. Ah. Bien, perfecto. Bien. O sea que tenemos tres perras hasta ahora y ninguna hace nada. Ninguna hace nada. ¿Ven por qué yo no tengo perros? Porque yo me exigiría a mí enseñarle cosas al perro. ¡Nico! Hola, Petita. ¿Cómo estás? ¿Tenés perro? No, no tengo. ¿En Paisandú? No puedo. Ok. No pregunté nada. Disculpe. ¿Peter y la Lola? El Peter y la Lola tienen un perrito. Estaban unidos el Peter con la Lola. Sí. Y... Callate. Callate, callate, nene, que salga del perro. La Lola tenía algo enchufado. ¿Enchufado? Estaba haciéndose la planchita. ¿Dónde? No puedo eso. Estaba haciéndose la planchita. No puedo eso. No puedo eso. Lamento. Antes, quiero decir algo. No puede salir al aire el perro Vázquez. No. Ojalá saliera. Lo tenemos que traer a la entrevista. Lo tenemos que traer a la entrevista, el perro Vázquez. No, qué miedo. Ese tipo no tiene miedo. Ese tipo... El de la bandera. A la jungla. Nos tendríamos que invitar al perro para que hable del hermano. Y de los obris. Bueno. Porque si es un rock and roll y... ¡Ay, no! Comienza, comienza ahora el desfile de perros. El desfile de perros en el Día Mundial. Pero este tal es un taladro, mira. Es mucho 30 minutos. Es mucho. Digo 30 segundos, perdón. Dije minutos. ¿Sudo? No, estaba pensando que igual 30 segundos es mucho. ¡Hola! ¿Cómo estás, Petit? Hola, ¿quién sos? Juan. ¿Cómo estás, Juan? Acá buscando a Arezzo, que no lo encuentro. Arezzo, ¿no es acá? Pero Arezzo no es un jugador de Peñarol. Ya, tengo a Arezzo, tengo a Fordán, que está el más viejito de todos. ¿Te lo entro? Sí. Acá tengo a Rodríguez. Sí. ¿Darío? Y este... Sí. Juan. Este... Cuelo. Cuelo, ven acá. Juan. ¿En serio tiene nombre de personas? ¿En serio tiene nombre de personas? De hombre. ¿Ahora está bien? Bien. Juan, ¿con quién vamos a jugar? ¿O a quién vamos a escuchar? Atención. Tengo a Arezzo, a Arezzo. Pasa que está medio cansado. Mirá, Arezzo. ¿Qué hace? Dale. Dale. Vení acá, Arezzo. Vení acá. Corre el tiempo, corre el tiempo, corre el tiempo. No hablan mucho, están encantados, recién practicaron. Sí. Juan. Juan, pero por lo menos que me ladre. Dale, dale. No, qué van a ladrar, eh. ¡Chau, Juan. ¡Fuera! Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Hola. ¿Qué? Hola, ¿quién sos? Erika de Nueva Albecia. Acá sí tenemos, acá sí. Atención. Erika, ¿cómo estás? Erika, bienvenida. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sos de Nueva Albecia? De Nueva Albecia. Este domingo es la fiesta del chocolate. Atención. La fiesta del chocolate, exactamente. Nadie me invitó todavía, eh. Bueno, te estamos invitando. 15.000 personas, esperamos. 15.000 personas en la fiesta del chocolate en Nueva Albecia. Exactamente. ¿Va Willy Wonka? ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién? Willy Wonka. No, no. La puta madre. Va el de la fiesta del chocolate, ¿no? ¡Claro, Erika! No, no, no. Yo estoy todavía esperando, esperando... Atención. ...que la Intendencia de Colonia nos invite a pasar varios fines de semana en Colonia. Estamos esperando... ¿Quién se encarga de esto en la embajada? En la Intendencia de Colonia. Bueno, pero subió Nueva Albecia en un Colonia de Sacramento. Bueno, está bien. Pero vamos, un fin de semana a Colonia de Sacramento, otro fin de semana a Nueva Albecia. Hay quesos. Ah, sí. Hay quesos. Hay quesos, hay dulces, hay chocolates. Y hay perros. Y hay perros. Hay perros. ¿Con quién estás? Con Lola y con Coco. Bien. ¿Quién va a participar al aire? Atención. No, el Coco. Pero tiene tres meses. No sé si voy a decir... Pará, ¿y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y ladra. Ladra, atención. Vamos a tratar que ladre el perro... Que ladre Coco. ¡Corre el tiempo! Bueno, se murió el perro, ¿eh? Parece que no tiene razón. Veinte segundos, muda. Erika, ¿qué estás haciendo con el perro? Tratando de hacer ladrar. Pará, ¿y de qué manera lo hacen ladrar? ¿Eh? ¿Qué le estás tocando? Las orijas. ¡Tiempo! Los huevos. ¡Afuera! ¿No estaríamos teniendo suerte? No. ¡Hola! Tremendo los mensajes, perro, perro. ¡Hola! Hola, buenas tardes. ¿Quién es? Hola, Peti, ¿cómo estás? Muy bien, ¿quién sos? Fernando. ¿Qué haces, Fernando? Hoy es el Día Mundial del Perro. Felicidades. Sí, así tengo tres perros, Peti. ¿Cómo se llaman? Nombre. Milanesa, Rufo y Madonna. Milanesa. ¿Por qué le pusiste Milanesa? Me encantó el nombre. Mi hijo, mi hija le puse a Milanesa. Milanesa, Rufo y Madonna. Madonna, Madonna la perra. Y sí, claro. Fernando, ¿quién va a actuar por primera vez al aire? Milanesa. Bien, ¿sabe hacer algo puntual? Después Rufo y después Madonna. No, 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 tenés que elegir al mejor. Tenés igual 30 segundos para que haga lo que quiera. ¡Corre el tiempo! ¡Atención! Milanesa. Milanesa. ¿Qué dice Milanesa? Nadra. ¡Se me quema! ¡Está Milanesa! ¡Pero tú! No se va a quemar. Fernando. ¡Ahora! Milanesa. ¡Quítate Milanesa! ¡No! ¿Quién le gané, Peti? ¿Quién le gané? ¡Un hueso! ¡Que tiene que venir a buscar tu perro! ¡Para! ¿Hay días de elefantes? Bueno, ahí sacamos elefantes. ¡Hola! ¡Hola, Peti! ¡Hola! ¿Quién sos? Fernando, de acá de La Paz. ¿Cómo estás? Fernando, de acá de La Paz. ¿Por qué me dicen de acá de La Paz? Porque quiero que sepa dónde soy. Está bien, pero no me digas de acá. Ahora, decime de La Paz, porque yo no estoy allá. Estoy acá. Bueno, pero yo sí, pero yo sí estoy acá. Pará, ¿vos dónde estás? ¿Dónde estás? En La Paz. Yo no, yo estoy acá. Yo estoy acá, ¿vos? ¿Dónde estás? En Montevideo, acá en... Ah, viste, estás acá. ¿Parque Rodó? Ah, bueno. ¿Fuiste al Parque Rodó últimamente? No, no, no. ¿Fuiste alguna vez al Parque Rodó, Fernando? Sí, fui al gusano loco. Pará, yo me subí al gusano loco con mi hija. O sea, con más de 40 años. Sí, yo también. Yo no le puedo privar a mi hija subir al gusano loco con el padre. Sí, obviamente. Aparte, mi hija es más o menos igual que la de la tuya y yo cumplo el mismo día que vos, así que... Ah, somos igual. Bueno, Fernando te llamás vos. ¿Qué estás hablando? Igual que el otro. Fernando. No, no, no. ¿Con quién estás? Estoy con Gaara. ¿Gaara? Gaara. Gaara, doble A, Gaara. Sí. ¿Por qué se llama Gaara? Mi hijo le puso el nombre, es un anime de esos japoneses. Dejen que los hijos pongan los nombres. Eh, bueno, ya lo puso, ¿qué va a ser? Fernando, ¡corre el tiempo! Dale. Dale, Liz, dale. Él, este, lo que hace es rabea. Rabea por todo. Rabea, rabea. Ahí lo está rabiando. A ver. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Mirá, mirá. Sí, sí, sí. Hacelo rabiar. Mirá. Mirá. Hacéle, hacéle que haga... Ah, mirá. ¡Correcto! Me sonó primero a cartón. No paramos más. ¡Hola! Sigue ahí. ¿Por qué? ¿Hola? Sigue ahí. ¡Hola! Hola, Peti. ¿Quién sos? Valeria de Florida. ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida. Muy bien, ¿y vos? Hoy es el Día Mundial del Perro. Sí, bueno, tengo cinco. ¿Cinco perros? ¡Ay, la pucha! ¿Todas perras y castradas? ¡Dunga, dunga! Pará, pará. ¡Traca, traca! ¿Todas perras? Todas perras. Hay que tener perros. De la más chiquita a la más grande. Una pinza, chiquita, hasta unas cachetieras. Está bien, pero... ¿Están castradas? Sí, están castradas. Sí. Pará, ¿y la dueña? La chufreta. Pará. La chucha. ¿En serio? Ay, por favor. Terminemos de castrar a los animales cuando los animales no nos firman ningún comprobante nada que están de acuerdo con la castración. O sea... ¡Ay, la pucha! Bueno, pero es salud también para ellas. No, no, no. Vos le preguntaste a tus parras, ¿quieren que las castre? No. Es de la colectividad. Me dijo la veterinaria, no sé. Bueno. Por idea de eso. Hagamos una marcha. ¡Hala, pucha! Te firman un conforme. Eh, estoy... Soy la perra tal. Estoy, eh... Acepto las condiciones de mi dueña. Que tampoco soy la dueña, porque nadie hay due... No hay dueños en la vida. Nadie es dueño de ella. Uy, cómo me fue. Uy, cómo me fue. Pero, cómo están, vas con cuidado. ¿Tenés pareja, Valeria? Sí, tengo. ¿Es perra? No. Hacen el amor, ¿no? Hacen el amor. ¿Ves? Valeria, ¿a quién tenés ahí al lado tuyo? Bueno, ahora tengo Juanita, una shorty mini. ¿Una? La que está ahora... Shorty mini. Una shorty mini. ¿Cuánto mide la tuya? Ah, chiquita mini. Igual que la mía. Sí. Pero ese tipo está loco. No, me fui... Está perdido. Es que me acaban de traer la merienda. Muy chica para mi gusto. Valeria, ¿qué va a hacer Juanita? Sí, Juanita, mirá, enseguida que agarro la llave, sabe que voy a salir, se va a pegar la puerta y espera hasta que no le agramos la puerta y tenemos que llevarla sí o sí a donde sea porque se pone como loca. Está bien, pero eso no se puede... ¿Cómo testificamos esto en la radio? Bueno, agarro la llave ahora y a ver si labra. A ver, atención, atención, va a agarrar la llave, ¿eh? Atención. Juanita, ¿vamos? ¿Quién vino? Sacudime la llave, por favor, Valeria. ¿Quién vino, Juanita? Está corriendo el tiempo, ¿no? Sí. Sí. ¿Juanita, quién vino? ¿Sabe que está el aire, se está cagando de risa en la dueña? Juanita, dale, Juanita. Nada, ¿no quiere ir a ningún lado con el calor que hace? No. ¿Juanita? Sí. Ahí, ¿se entiende? Pero esa no fue Juanita. Bueno, esa es Lupita. ¡No me mientas! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Afuera! Me quiso mentir. Me chupo el dedo yo, me chupo el dedo. Está mintiendo. Último, ¿por ahora milanesa? Sí. Sí. Milanesa la va rompiendo. Peti, es mejor que se... ¿Qué? Milanesa. Es mejor que se castre, evitase enfermedades, tumores y animales abandonados. Bueno, que se castren entre ellos. O sea, que lo decían entre... Que lo decían ellos. Que lo decían ellos. ¿Por qué ese es un rock and roll? No, no, no. No, no, no. Peti, tengo ocho perros. Mirá cómo se llaman los cuatro primeros. Como si yo hubiera empezado a hacer radio hoy, a la mañana. Peti, mandanos un saludo a nosotros los portuarios en nuestro día. Ya te digo que tenemos algún que otro perro por acá. Un saludo a los portuarios que nos están escuchando. Hoy es el día del portuario. Un abrazo para todos los portuarios que nos están escuchando. ¿Dónde? En el puerto. Felicidades. Hola. En los puertos. Hola. Sí. ¿Quién sos? Hola, Marcela. Acá tenemos la verdad. Acá. Sí. Marcela, Marcela. Preguntá lo que quieras. Marcela, yo... Sí. Vos me decís hola al aire y yo ya sé si esta es una llamada exitosa o un fracaso. Hola, Marcela. Hola, Marcela. Sí. Hola. Marcela, creo, intuyo en realidad que tenés un perro, un perra, pero que te dedicaste a enseñarle un montón de cosas. No. Sí, obviamente. No. Capaz que no. Sí. Los perros aprenden todo. Como los seres humanos. Todos aprendemos todo. Los seres humanos aprenden, los niños... ¿Va al baño? ¿Hace caca en el inodoro? Bueno, no, no, no. ¿No te imaginas un perro cabaje? Sí. No. No. Marcela, ¿cuántos perros tenés? Mirá, tengo míos cuatro. ¿Cuatro? Sí, los míos cuatro. Sí. Este, pero tengo guardería, o sea, que más los que vienen. ¿Cómo? Uh, pará, ¿tenés guardería de perros? Ay, Dios mío. Es como un hotel de perros lo que se usa hoy. Pero, ¿para qué? Pero, no, pero es como un jardín de infantes, pero de perritos. Un jardín de infantes de perros. Alguien que me alcance el bisturí. En este país no hace plata el que no quiere. Alguien que me alcance el bisturí. Jardín de infantes para perros. Claro, no es una tarea fácil. ¿Pero qué les enseñas a pintar? ¿Qué les enseñas a cantar? Cantan. La merienda traen guardapolvo. ¿Qué hacen? ¿Sabés qué? Les enseño a ser perros. Perros. A ver. Claro. O sea, hoy, por hoy, el problema es que humanizamos mucho a los perritos. Sí, claro. Con la ropa, que bueno, viste, que se sientan en la mesa y todo. No, a la mesa. Perro. Bueno, a la mesa. Entonces, ¿qué pasa? El perro cuando viene acá, se trata y vive y disfruta como perro. Comparte con otros perros. Sí, claro. Y entonces, hay cosas que los dueños desconocen de sus propios perros. Vida de perros. Están prontas las milanesas. Dice la perra. No, milanesa la otra. Marcela, ¿les enseñás a ser perro? Totalmente. Primero vienen a hacer adaptación, una hora. Una hora. Es igual que los bebés. Igual. Y seguro. Si no sabés el cambio que hay, todos perros necesitan diferentes días de adaptación. De repente, uno viene bien fiestero, confiasudo y está todo bien. Claro. Y está. Pero hay otros que vienen muertos de miedo, desconfiados, tiemblan, se asustan. Entonces, necesitan más días de adaptación. Y después, tienen que pasar una prueba de ir a la noche. Que no es fácil. ¿Cómo es la prueba de la noche? Y que tienen que venir a pasar una noche conmigo. Para ver si tal les va. ¿El amor? No, no, no. No, no están todos castrados. Pará, 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 pará. No, pará, pará, pará. Que pasen la noche no quiere decir que se... No. No, no. No, no. Que están todos castrados. No, no, no. No, no. Quiere decir que, bueno, van a pasar la noche en un lugar extraño, después de su familia, pueden venir. ¿Cómo se la tal iría? Algunos, mirá, que no es fácil, ¿eh? Así como los seres humanos, los perros también tienen ataques de pánico, sufren el cambio de estrés por desapego. Y también, también Marcela tienen... Sí, claro. Toman pastillas, pastillas. El título. Habría que darle un talis al perro. Si no te hace bien la diez, te pasas a la veinte. A un caniche estoy hay que darle una de veinte. ¡Hala! A Bruna. Bruna. Bruna, ¿de qué raza es? Bruna es una cruza de huesti con caniche. Le decimos huestiche. Fue un accidente de la naturaleza. Y bueno... Pará, 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 pará. No, no. ¿Un accidente? Dejame ver... No, dejame ver cómo son... Acá, yo no conozco mucho de perros, Marcela. Los huestis son escoceses. Estoy viendo West Highland White Terrier. ¿Es ese? Pará, pará. Es el peludito blanquito. Pero ese es de juguete. Y el cruza... No, no, no. Sí, no, pero mirá que pesan hasta doce kilos. Pará, pará, pero... Pero cruza con qué? Claro, lo que pasa es que Bruna... Yo rescaté a Bruna... Pero decime con qué lo cruzaron al huesti. Te dije con un caniche. Caniche, a ver, déjame ver. Yo rescaté el caniche. Ah, bueno. Y yo tenía a Teo, que era el nieto de mi huesti. Sí. Y este no estaba castrado. Y la caniche que rescaté estaba en celo. Y sí, pasó lo que tenía que pasar. Y dice, bueno... Mezclaron... Mezclaron dos razas de perros. Y sí, fue sin querer queriendo. Pero del mismo tamaño. ¿Y a qué se parece? Bueno, son los dos por suerte. El caniche y el huesti son más o menos del mismo tamaño, ¿no? Sí, el mismo, el mismo tamaño. Estábamos todos esperando a ver quién hacía. Se agarrabas un gran danés y se agarraba un huesti. No, olvídate. Los ojos les agarrabas. No, no, olvídate. Entonces... La bolita de los ojos. ¿Y te vamos a romper el orto? También. Sí, claro. Imagínate qué sale de una cruza de esto, los ojos del perro. Claro, los ojos. ¿Qué sale? Los ojitos. Las bolitas de los ojos. No, mi amor. Y bueno, y tuvo tres y que fueron dos caniches. Dos majitos caniches. Y dije, está, me quedo con una hembra que sea huestia. Vamos a ver, a ver si tenemos suerte. ¿Y qué salió? Sí. Quedó como una mini labradora. Estamos haciendo experimentos. Vamos, estamos... No, un horror. Quedó con el cuerpo del huesti, pero peladita. Menos mal que tiene un jardín de infantes para perros. Se culen entre todos. Sí, madre. La dunga. Pará la mano, Marcela. Marcela. Es divina, es divina. Bueno, ¿y qué gracia hace Bruna hoy en el Día Mundial del Perro? Bruna, yo en este momento están todos calladitos. Sí. Porque son muy respetuosos. De la siesta. Y yo digo, la palabra mágica... ¿Para con qué empieza la palabra mágica? No, a comer, comer, comer. Ah, comer, comer. Se está perdiendo. Comer. Sí. Ya, ya pararon las orejas todas. Y Bruna se tira. O sea, ya está. ¿Pero ladran cuando decís comer o no? Totalmente. A ver. ¿A veces hay todo silencio? Sí, a ver, silencio, silencio. Bueno, ya que gano yo, ¿eh? Silencio. Bruna, vamos a comer. Vamos a comer. Ahí se tiraron todas de la silla. A comer. Pero no ladran. Ahí está. ¿Vamos a comer? ¿Qué? Están todas. Vinieron las cinco que están ahora, Marroco, que está depensionado. Sí. Y bueno. Y... Son tan obedientes que no ladran. ¿Qué es lo que querés? Ahí está. Ahí va. Ahí va. Ahí ladran. Ábrala. Oh, qué, qué. Conocen el horario. Empieza tu programa y ya saben que es la hora de comer. Podés creer, están atrasadas. A ver, preguntales qué programa están escuchando. Pará. Preguntale, preguntale. No, pará. Preguntale, preguntale. No seas malo. Preguntale, preguntale. ¿Qué programa estás escuchando? La comida, está atrasada. No, ni bola. No, la comida primero antes que el programa. Sí, claro. Sí, pero es el horario, ¿sabés? Es increíble. Bueno, ¿viste? Pero acá ladraron, ¿eh? ¿Sí o no? Me ladró una sola. Me ladró una sola. ¡Ah, fue! No, fue una... La debes haber pisado. ¡Andá a cagar! Porque si es un rock and roll Y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lobo Atención. Bueno. Se acabaron las pavadas. Hoy, en el Día Mundial del Perro, hoy 21 de julio, se conmemora el Día Mundial del Mejor Amigo del Hombre. Y de la Mujer, también, me imagino. El perro. Atención. Y la perra. Hasta ahora, va ganando Milanesa. ¿Milanesa? Sí. ¿Qué tenemos para Milanesa? ¿Tenemos algún premio? ¿Una bolsa de alimento? Pero, la bolsa solo. Sin el alimento porque Tempone ya se lo dio a sus perras. Para guardar las hojas, para guardar las hojas de otoño, la bolsa solo, ¿eh? Sin el alimento. Bien. Último. Atención. Perdón. Buenas tardes, Tempone. Buenas tardes, Camilo. ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Ustedes me están diciendo y haciendo señas que el gran final lo dejamos para lo último? Claro. Sí. Sí, sí. O sea, el perro que nos llamó pidió acompañamiento, por ejemplo. Es más, pidió... Base musical. Material. Material. Ah, ok, perfecto. O sea que... Esto, esto... Ahora sí, esto... Esto es arte. Señoras y señores... ¡Atención! Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studios presentan... Este es el perro que representará a todos los perros del país. En el Día Mundial del Perro. Atención. ¡Hola! Hola, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿quién sos? Jorge, de la ciudad de Rocha. No es el perro, ¿no? No. No, es el dueño. El dueño, el dueño. No, no, porque perfectamente podríamos encontrarnos con el perro que habla. Pero aparte, escúcheme, Jorge, seamos honestos, en el mundo en el que estamos viviendo, uno puede autopercibirse perro y lo tenemos que tratar como tal. En realidad, en realidad yo soy más perro que la que canta. La que canta es una perrita. Yo cantando soy más perro que ella. Perdón, ¿tenemos un número artístico acá? Algo parecido. Ah, bueno. ¿Qué le dices? Qué lástima que fundimos Got Talent, porque si no... La verdad que sí. Si... Ya estábamos para... Si saliera el talento de perro, espero que la notaría. No, no. Podría haber participado perfectamente. Decí que el casting lo hizo... Bueno. Sí. Este... Me tendría que haber encargado yo también. Sí. Jorge. Jorge. Jorge, usted tiene un perro que canta. Usted dirá si canta o si desafina, no sé. En el Día Mundial del Perro, nuestro homenaje a todos los perros... Atención. ...que están escuchando en el Día Mundial del Perro con la presencia de Jorge y su perro o perra. Perrita, perrita. ¿Cómo se llama? Daya. Daya. Perfecto. Atención. Me gusta, aparte como número artístico, Jorge y Daya. Esto es diabólico. Esto no está pasando. Debe ser una equivocación. ¿Qué van a interpretar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar, Jorge? No sé si quiere adelantar algo. O el show es una sorpresa y nos sorprende a todos sin avisar antes. Bueno, si quiere le damos la sorpresa. Me gusta, me gusta. ¿La producción del programa tiene que hacer algo puntualmente? ¿Tiene que poner algo de música? ¿Ya está armado esto? Creo que tenían una pista preparada. ¿Tiene una pista preparada? Me dicen que sí, producción. Jorge, lanzamos la pista y se encarga usted y su perra de hacer el acting. Adelante. Bueno, suerte. Gracias. ¿Canta? ¿Canta? Dale, dale, dale. Canta la especie ahí. Canta, cántate un poquito. Canta la especie ahí. Bueno, no sé qué le pareció, Petit. Pero, eh... ¿Se tragó una armónica a su perra? Algo parecido. Esto es maravilloso. Esto es ese botón dorado. Este es mi botón dorado. Este sí que no vamos a hacer... No, todavía. Sí. Jorge. Escucha, escucha, escucha. ¿Quién es otra? ¿Quién es otra? Por eso. ¿Quién es otra? ¿Quién es otra? ¿Quién es otra? Esto es increíble. Su perra solamente canta blues. ¿Qué hace el perro? Mirá, en realidad, un día estaba viendo videos en YouTube y puse un tema ahí con una armónica. Y empezó a cantar solita. Y a partir de ahí siente una armónica y, bueno, y le sale. ¿No tenemos una armónica acá? Yo no traje una vez una armónica acá. No sé dónde está. Aparte, mirá, canta del chata. Dale. Canta del chata, dale. Canta. Mirá, escucha. Escucha. Mirá. Canta, dale. Otro poquito. Dale. Ahí lo tiene. Mirá, increíble. La perra escucha una armónica y canta. No ladra. Canta. Que no es lo mismo. Ladra, pero en tona. Ladra en tona. Claro, o sea, su ladrido está en el mismo tono que la armónica. Esto no es cualquiera. Escuchen esto. A ver. Dale. Canta. Mirá, en tona, en ritmo. Otro poquito. En ritmo. En ritmo. Bueno, parece que se le secó la garganta, Petit. Se le secó la garganta a la artista. ¿Qué tengo? Acá tengo una... ¿Dónde pongo? ¿Dónde? ¿En cualquiera? Pará. Pará. Silencio. Jorge. Sí. Escucha, a ver. ¿A ver, escuchá? A ver, escuchá. Canta, a ver. Dale, otra. La última, dale, la última. Es excelente. Adiós. Siento, siento malos pensamientos. Es todo lo que yo siento. Esto es maravilloso. En el día... Mirá, escuchá. Otra, otra, otra. En el día mundial del perro, tuvimos la perra que canta blues, que toca la armónica. Me voy a encargar de hacer el casting para la tele yo. Siento malos pensamientos. Es todo lo que... Qué maravilla. Daya. La perra que canta blues. Hay que presentarla bien. Podemos empezar una gira nacional. Se me quema la milanesa, pelotón. Perdón, un saludo a milanesa, que iba primero. Pero... Bueno, que lamentablemente Rabiando es el número uno, pero... Daya le ganó por lejos. ¡Pausa! ¡Mano ya al ciento uno nueve! ¡Mano ya al ciento uno nueve! Si necesitas una mano. Y además... Hoy, viernes... ¡Papará, papapá, papapá! ¡El empujón! ¡El empujón! Hoy, el empujón. Si tenés un emprendimiento en Instagram al que le faltan seguidores y realmente creés que está buenísimo... Hoy le den un empujón. Gracias, Luis. Gracias. Un empujón. Un empujón. Gracias, Luis. Poné la palabra empujón al ciento uno nueve. ¡El empujón! Empujón al ciento uno nueve con tu cuenta de Instagram y la cantidad de seguidores. Empujón, cuenta de Instagram, cantidad de seguidores al ciento uno nueve. El empujón. Hoy tenemos el empujón. Si tenés un emprendimiento en Instagram, no pierdas la oportunidad. El viernes pasado hicimos una que me da locura. Impresionante. ¡Mano ya al ciento uno nueve y atención! Al cero nueve cuatro dos ocho dos ocho cero dos, seguí la frase. Viernes y con este calorcito... ¡Ah, cómo me gusta esta frase! Al cero nueve cuatro dos ocho dos ocho cero dos... Viernes. Y con este calorcito... ¡Siento malos pensamientos! Viernes y con este calorcito... ¡Siento malos pensamientos! Se viene la palabra clave... Luego de la pausa... Hablando de perros, animales, Día Mundial del Perro... Todo lo que signifique... Va por ese lado. Pone clave al ciento uno siete. ¡Siento malos pensamientos! Así suena.